...i odio me pregunta y nada siento por ti ...i nada siento por ti Si te quiero, si te odio Y nada siento por ti Si te quiero, si te odio Me pregunta y nada siento por ti ...i nada siento por ti que ha pasado mucha cosa desde que yo me vení, que ha pasado mucha cosa en mi vida desde que yo me vení. ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! Cuatro fotos, cinco cartas y una historia de lo que hay. ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! Mira que me gusta la B. Ocultándonos del mundo pa' no darle que pensar. Pa' no darle que pensar, ocultándonos del mundo pa' no darle que pensar, aparcaba cada uno en diferentes lugares. En este lugar nunca nadie nos vio junto, ni saliendo de la entrada, donde estroba era tuyo y mío y hoy tuyo. la que me gusta la B. Entre la terna y lo breve se fundían tu piel y mi piel, todos los margen abiertos y jueves, en aquella habitación dotera de siete a nueve. ¡Gracias!